Hola. En el episodio de mañana, Orhan echará a Ira de la mansión. Desafortunadamente, este desagradable evento sucederá. Ira, desearía que hubieras sido tú mismo. Ira, cuando todo salga a la luz, definitivamente recuerda esta expulsión. Nunca perdones a Orhan de inmediato. Orhan, ¿cómo pudiste hacerle esto a Ira? ¿Crees que este amor volverá a su estado anterior incluso si Orhan descubre la verdad? ¿Puede Ira confiar en Orhan ahora? Estoy esperando sus comentarios. En el próximo episodio, Orhan echará a Ira de la mansión. Ira dejará la mansión sin dinero y muy triste. Afife, Neva y Perihan estarán contentos con esta situación. Orhan todavía no podrá controlar su Ira y se arrepentirá. Pero Orhan no hará nada por Ira. Afife llamará a Selin a la mansión. Selin intentará consolar a Orhan. Orhan intentará olvidar a Ira pasando tiempo con Selin. Si Anhir irá tras Ira. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Hasta luego.